qué pasa compañeros aquí estoy en santoña la la cuna de la anchoa ya veis que marismas más bonitas y aquí me han aconsejado el pedir un bocadillo de anchoas en un chiringuito y he pedido pero hoy yo creo que esto de la cocina minimalista se está yendo de las manos mira dónde está la anchoa tanto pan y esto que daño está haciendo la cocina de esta de restaurante caro macho ya parece un boy y caos sólo está el premio en el centro pero bueno como buen navarro soy precavida y más vale que me he traído y revuelta de chistorra acompañado de una buena cerveza para pasar el día así que nada cogeremos la anchoa nos la comeremos y el revuelta al pan bueno compañeros va a comer pasar buen día